Bueno, pues volvemos con una nueva noticia. Esta vez se le ha sumado un enemigo más a Antonio David Flores. Estamos hablando de Nagore Robles, la pareja de Sandra Barneda. Bueno, antes era asesora del amor en mujeres y hombres y compartía puestos de trabajo con Antonio David Flores. De hecho, eran compañeros de trabajo. Los dos eran asesores del amor en el dating show de cita de cuatro. Un programa que, bueno, ya retiraron de la parrilla televisiva. Pues bueno, esta mujer se dedica a remeter contra Antonio David Flores y contra su hija. No es la primera vez que lo hace porque, bueno, coincidieron en Supervivientes. Y en más de una ocasión Rocío Flores, conocedora del palo que va esta mujer, pues ya le declinó algunas entrevistas y esto le sentó bastante mal. Pero es que ahora ha aprovechado para arremeter en su programa de Intimad, que es la plataforma de pago de Mediaset, como ya sabéis, para arremeter contra Rocío Flores y contra su padre. Y bueno, pues... No es esta niña que parece ser que no ha roto un plato. Porque lleva una ristra de ajos en el pelo. No, no es esta niña de la que estoy hasta el mismísimo porque en realidad, simplemente por el hecho de ser hija de Rocío Carrasco a la que quiero, no voy a hablar mal de ti. Solo por eso. Pero como no me apetecía poner el nombre de tu padre ni la foto, del que estoy hasta el coño es de tu padre. ¡Ole! De tu padre sí. Debes ser hasta el mismísimo papo. Estoy harta de este señor que encima ahora va de víctima. O sea, tienes unos cojones, tienes unos papazos, te lo juro, es tremendo. O sea, ¿cómo puede ser que tú que has estado machacando durante tantísimo tiempo a la madre de tu hija, ahora digas que es que no puedes más, habéis destrozado una familia? Asume toda la mierda que has hecho durante tanto tiempo y lo mismo, oye, empiezas a ser una persona un poquito más responsable. Una persona. Adulca. Empiezas a ser una persona. O una persona incluso. ¿Vale? En el fondo, me das hasta pena y te deseo, bueno, no, no te deseo suerte porque la verdad es que no la vas a tener. Solo deseo que la justicia de verdad caiga sobre ti. Bueno, pues como habéis podido escuchar, Nagore Robles, bueno, en un primer momento dice que no va a hablar de Rocío Flores solamente por ser hija de Rocío Carrasco. Cosa que, bueno, en el pasado ya la atacó, o sea, que tampoco entiendo que diga no voy a ser, o sea, no voy a hablar mal de ti, pero como me apetece poner el nombre de tu padre ni la foto de la que estoy hasta el coño es de tu padre. O sea, increíble. Increíble lo de esta mujer. Lo primero es la falta de respeto que yo creo que sobra, ¿no? Porque poner esto y hasta él, eso, no sé, sobra pero totalmente. Y luego, la manera de hablar de Antonio David Flores. ¿Pero qué le ha hecho este hombre a esta mujer? Yo no lo entiendo. Compartieron trabajo y es que, claro, el caso es que ellas compartieron también plató cuando estaba el programa de Mediaset de hace muchísimos años, donde estaba también Rocío Carrasco, entonces eran compañeras de trabajo. Y, bueno, ya os digo, la situación es cuanto menos tensa. Nagore Robles ha defendido a capa y espada a Rocío Carrasco por ser amiga suya, o sea, sin ningún tipo de tesis concluyente más allá de que son amigas. O sea, es como defiendo a Perico el de los palotes porque es mi primo, pero no porque tenga razón. Y, bueno, dice que espera que caiga sobre Antonio David Flores todo el peso de la ley. Pues espérate, porque lo mismo si sigues hablando así, te cae a ti el peso de la ley. Porque, claro, estos términos, usar estos términos en un programa que pone que es para mayores de 16 años, ni para mayores de 18, sino para mayores de 16. No sé hasta qué punto. Es una persona, Nagore Robles, que es muy prepotente. No sé a vosotros qué os parece, dejadme en comentarios lo que opináis de ella. Porque lo poco que la conozco de televisión es una persona que, sin duda, suele caer mal. De hecho, es la primera concursante que salió expulsada de Gran Hermano con más del 80 y algo por ciento de los votos. O sea, que es la concursante echada de Gran Hermano con más porcentaje de la historia desde los comienzos de Gran Hermano. Por algo será. Y, bueno, sobre Rocío Flores. A Rocío Flores tampoco le cae bien ella. De hecho, ya os digo, declinó una entrevista en un plato de supervivientes. Ella quiso que se fuera con ella al plato de sobrevivir para entrevistarla. Y, como es normal, Rocío Flores le dijo que no. Así que, bueno, si queréis más noticias de última hora, solamente tenéis que suscribiros al canal, darle a la campanita y dejarnos muchos comentarios para que, además, ponernos de lo que queréis. De lo que queréis que subamos contenido y ya está.